Hoy es el día mundial de la limpieza, así que San Rafael se quiso sumar a través del observatorio del reciclado. Fuimos invitados por representantes de Latinoamérica y hace más o menos dos meses, así que empezamos a decir, convoquemos a San Rafael para poder concientizar sobre la importancia de no tirar basura en cualquier lugar y hoy como acto simbólico vamos a limpiar las orillas del río Diamante, del segundo puente de la Bayofet, para poder decir, bueno, esta cantidad de basura por ahí no es necesaria, que los vecinos de San Rafael la tiremos, tenemos que cuidar todos los espacios verdes, somos un municipio con auge turístico, es importante cuidar también todos los espacios verdes y sobre todo el agua, que si el agua está contaminada se generan un montón de enfermedades y es nuestro recurso más vital, es un recurso que tenemos poco y vital, así que agradecemos a todos los que se han sumado en el día de hoy, ha sido una convocatoria bastante interesante de familias y voluntarios que quieren un mejor medio ambiente para San Rafael. Venimos trabajando en ambiente desde el 2004 más o menos con un grupo de personas, hasta que el año pasado decidimos armar el observatorio y en el primer foro de residuos sólidos urbanos y desde ahí tenemos, bueno, medios de difusiones en las redes y todo el tiempo, sobre todo los jóvenes se suman a este cuidado y hay una conciencia social más activa. Entonces todo el mundo quiere participar, trabajamos en proyectos en escuelas, en capacitación, en concientizaciones, falta bastante, pero vamos creando un montón de espacios para poder ser un poco más activos en este tema, pero es viable. Lo que es los jóvenes son un componente esencial porque la conciencia va desde el mensaje, desde los chicos, como puede ocurrir desde una institución, en un jardín, en un colegio, como llevan el mensaje hacia los padres es realmente importantísimo y como lo naturalizan, naturalizan el tema de lo que es el reciclado desde la propia generación de un residuo. Nosotros estamos aunando esfuerzos por el tema de la recolección y de la segregación inicial, que es vital la separación en origen y avanzar así como se viene avanzando hoy en día en San Rafael, con el tema de la recolección diferenciada, con la idea seguramente de avanzar en un futuro con una gestión, una planta de tratamiento que sería la finalidad, llegar a eso, porque no solo genera fuentes de trabajo, sino que también la posiciona a la ciudad, a San Rafael, en otro estatus.